Hola amiguitos, mi nombre es Serginana Guinar, no te sortera, y doy uno de los interaquí. Hoy yo les voy a hablar de uno de los seis marcos laterales, y este marco se llama el marco del corazón. El marco del corazón consiste en estimular a buscar cuestiones interesantes cuando dos son novios. Por ejemplo, cuando un autor no describe lo que nos quiere decir, pero no nos lo dice. El interés, aunque es intangible, es importante porque alimenta nuestro fondo de información sobre los temas que nos gustan. Por ejemplo, en las aulas, cuando... no, en la cigarra y los nunca, el autor no dice que la cigarra la pasaba cantando mientras la viva trabajando. Y recuerden, cuando ven un corazón significa el objetivo de la información. Gracias.